Menos reactivos y más creativos. Regla número 28, Playlist Feliz. Es increíble cómo pasa el tiempo y ya llegamos a la regla número 28 de estas reglas para tener una vida creativa, una vida plena, una vida feliz. Y hablando de feliz, este episodio se lo tengo que dedicar a Felipe Capilla porque siempre de alguna forma u otra me ha ayudado a ver las cosas desde una perspectiva positiva. Para quienes conocen a Felipe Capilla siempre son clases felices, aprendizajes felices, todo es feliz y de alguna manera me ha contagiado con esta buena vibra de llamarle a las cosas, cosas felices. Si ya conoces a Felipe, qué feliz. Y si no, te invito a escucharlo en el episodio número 14 en donde platicamos casi una hora sobre cosas felices. Felipe me lleva un par de años y con esto de que yo pronto voy a cumplir los 50, el tostón feliz como diría él, pues me propuse grabar este podcast con mis propias reglas para la vida. Si quieres llamarle consejos, secretos o de alguna manera estos recordatorios que me tengo que dar a mí mismo para saber qué puedo hacer todos los días con el fin de buscar la felicidad o una creatividad más plena. Pues bueno, me tomé de alguna forma el tiempo para grabar estas reglas y el objetivo es llegar a 50 el día de mi cumpleaños. Entonces vamos avanzando muy bien. Estamos en la regla 28. Esta regla 28, una regla feliz en la que te estoy invitando a hacer un playlist feliz. Puedes hacer un playlist feliz con todas las canciones que te gusten, con todas las canciones que te hagan sentir feliz y pues bueno, la puedes configurar en Spotify o en iTunes o en la herramienta que quieras o traerla en tu teléfono inteligente o en cualquier lugar una memoria USB. Lo importante es que seas totalmente egoísta para esta regla. Escoge canciones, escoge música que te haga sentir bien, que te haga sentir feliz, que te ponga de buenas, que te invite a crear y esta música la puedes poner cada vez que quieras estar en un mood creativo. Así como en Spotify hay estos playlists de mood creativo. A este playlist le quiero llamar playlist feliz y una de las cosas que quiero compartir contigo es mi playlist feliz. Voy a incluir la liga en las notas del podcast. Es un playlist de Spotify en caso de que alguien tenga algún gusto similar al mío y aunque no puedo poner como fondo musical mi playlist por cuestiones de derechos de autor, si te puedo decir algunos de los grupos o bandas que tengo por ahí. Y empezando por una que me encanta, que es Police. Tengo varias canciones de Police, también de Men at Work, de Toto, de Supertramp. No puede faltar de Hugh Lewis, Power of Love, el tema de Back to the Future. Tampoco puede faltar Money for Nothing, The Dire Straits es una de mis canciones favoritas. Tengo por ahí canciones de R.E.M., de Jetro Tool y en español tengo canciones de Café Tacuba, de Caifanes, de La Cuca, de Mecano, de Dunk and Do, de Los Héroes del Silencio, de Soda Estéreo, de uno de mis maestros de guitarra, Eblen Macari, Stilidan, Coldplay, Genesis, The Who, The Outfield, B-52s, CCTOP, Placebo, Pink Floyd, por supuesto no puede faltar en ninguno de mis playlists. Pasando a otro género completamente diferente, Simon y Garfunkel, Kansas, Al Stewart con The Year of the Cat, Collective Soul, Hotel California también tiene que estar siempre en mis playlists de Los Eagles, canciones de Los Beatles, de América, Stairway to Heaven de Led Zeppelin, Tom Sawyer de Rush, Fleetwood Mac, The Cure, Brian Adams, Billy Joel, Vangelis o Vangelis, no sé cómo se pronuncie, Emerson, Lake and Palmer, Mike Oldfield, Joe Satriani, Level 42, ¿qué más tengo por aquí? The Doors, The Cars, cosas de Santana, de los Rolling Stones, en fin, un montón de canciones que me encantan y no me canso de escucharlas, de eso se trata hacer un playlist feliz, hacer algo totalmente egoísta para que tú lo escuches con audífonos o sin audífonos, a todo volumen o como tú prefieras, pero que sean canciones que te hagan tremendamente feliz y que te recuerden que puedes ser totalmente creativo simplemente por tener una playlist feliz o si lo queremos decir en español, una lista de reproducción feliz que te recuerde constantemente que puedes tener una vida creativa plena y feliz. Antes de irnos y como siempre te invito a ser uno de nuestros agentes del cambio, guardando todos estos secretos en tu propio arsenal creativo. Y por otro lado, si aún no has calificado el podcast, te pido hacerlo ahora por tres motivos. Uno, tu calificación nos permite aparecer más alto en medios digitales y así llegar a más creativos como tú. Dos, eso nos da la oportunidad de compartir lo que estamos aprendiendo y juntos ampliar nuestro horizonte creativo. Y tres, tal vez así, entre todos, podemos generar más de esos pequeños cambios y hacer una diferencia en la vida de alguien. Si alguna, aunque sea una de estas ideas te han ayudado, regálanos unas estrellitas en iTunes o en Facebook. Para este podcast harás una gran diferencia. También, si nos escuchas en Spreaker o en Spotify, podrías marcar el podcast como favorito y me harías muy feliz porque de esta forma hay evidencia de que todo este trabajo está valiendo la pena. La moraleja, no seas mala onda, pasa la voz, ayúdanos a generar cambios positivos, ayuda a que nuestro entorno haya cada vez menos reactivos y cada vez más creativos. Soy Tomás Lash, cuento contigo como un agente del cambio y como siempre te mando un abrazo deseándote muchísimos descubrimientos creativos. Gracias infinitas, nos escuchamos muy pronto con más ideas al aire.